Papá, ¿por qué alguno de mis amigos sus apellidos terminan en es? Por ejemplo, Sánchez, González, Martínez, Chávez, Pérez... Lo que estás haciendo referencia, Abril, es a los sustantivos patronímicos. Los patronímicos fueron los nombres de la Edad Media que ahora se convirtieron en los apellidos. Se formaron con el sufijo es, que significa hijo de. Así tengo Martín, le agregamos es y sería Martínez, hijo de Martín. Sancho, Sánchez, Rodrigo, Rodríguez. Algunos sufrieron alguna deformación en el tiempo en cuestiones ortográficas como Gonzalo, González o Iván, Ibañez. Espero que la información del día de hoy te haya gustado. Y si quieres más información, puedes seguirnos.